Bueno, un saludo a las compañeras y compañeros participantes en estos diálogos descoloniales. Mi nombre es Fidel Barbarito, músico, investigador, docente en la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Caracas, Venezuela. Allí, dentro de la Cátedra Libre para las Culturas Populares, articulamos estos equipos de trabajo y de investigación en relación al pensamiento descolonial, a las prácticas culturales, estéticas descoloniales. Y bueno, estamos muy contentos y agradecidos desde este grupo de poder participar como escuchas también y como ponentes en este caso en esta jornada de diálogos descoloniales que nos parecen muy importantes en la circunstancia en la que nos encontramos. Y en este sentido, entonces agradecemos a las compañeras y compañeros de Alba TV y a la compañera Lirio Reyes por este esfuerzo, un importante esfuerzo, de articular a todas estas mujeres y hombres que han venido participando y compartiendo sus reflexiones y experiencias en el marco de este intercambio. Estamos convocados el día de hoy para participar en la mesa que tiene como temática culturas, identidades y estéticas descoloniales. Saludo también al resto de los compañeros de esta mesa y bueno, paso a compartir un texto que preparé, el cual voy a leer para aprovechar de al máximo concentrarme el tiempo y no perder mucho tiempo, que titulé Caminos existenciales hacia la comunidad transmoderna, comer, sembrar y cantar. Y que parte de una discusión un poco, bueno, con estos equipos de la Cátedra Libre para las Culturas Populares y de un diálogo que estamos comenzando a generar con el profesor Juan José Bautista. Así que bueno, espero que nos podamos entonces conseguir luego en el chat, superando las dificultades técnicas de conectividad con internet y tal, y bueno, poder entonces profundizar estas ideas que estamos compartiendo en este momento. Paso entonces a hacer la lectura del texto. Caminos existenciales hacia la comunidad transmoderna, comer, sembrar y cantar. Compartimos esta reflexión que no tiene pretensión de manual ni de catecismo. Es una reflexión que parte de la urgencia de poner en discusión nociones y experiencias que vamos construyendo sobre la marcha y en colectivo, con el objetivo de descubrir y producir caminos existenciales hacia mundos donde la vida sea posible vivirla con profundo arraigo en la tierra y con sentido de unidad con todo lo viviente, es decir, con un sentido sagrado de la vida. Declaramos nuestro lugar de enunciación en la Caracas Bolivariana de este siglo XXI. Asumimos el giro descolonizador como metódica para esta indagación e informamos que para nosotros tal giro encuentra su estímulo material en el golpe de timón con el que Chávez en 2012 nos interpela sobre el espíritu de la comuna, advirtiéndonos que en ese momento histórico era más importante el espíritu de la comuna que la comuna misma. El problema es cultural, determina Chávez, en el mismo documento. Y pareciera que este problema cultural, de acuerdo con Chávez, incide tanto en lo económico como en lo político, es decir, es anterior o está presupuesto. Entonces comenzamos a preguntarnos, lo cultural, y aquí diríamos lo ético y lo estético, determina a lo político y lo económico. ¿De qué manera las prácticas culturales del entorno comunitario podrían hacer evidente tal espíritu de la comuna reclamado por Chávez? ¿Cuáles de estas prácticas culturales estarían informadas de ese espíritu comunitario? ¿De qué forma entonces pasar, de qué forma entonces pensar estas prácticas para que se comprendan como parte constitutiva de la cultura comunal? ¿Sería posible reconstituir nuestra conciencia comunitaria a partir de ciertas prácticas culturales? Reconocemos que hay conceptos y categorías complejas que tendremos que ir desarrollando como parte del proceso de estos diálogos descoloniales, y que no es el objetivo de esta reflexión. Sin embargo, para poder darle sentido a nuestras palabras, tendremos que informar, así sea muy rápidamente, algunas nociones. Así, cultura la vamos entendiendo como el sistema de respuestas que las mujeres y los hombres producimos para superar los diversos problemas a los que nos enfrentamos. Es una potencia popular que parte de la memoria y permite las transformaciones históricas que como colectivo genera el pueblo. La cultura determina la espiritualidad y la corporalidad que somos. Las prácticas culturales vendrían a ser las estrategias, tácticas, mediaciones, agencias y dispositivos con que el pueblo potencia su voluntad de vida y multiplica la vida. De estas prácticas culturales surgen los caminos existenciales, como posibilidades de liberación para la emergencia de otros modos de vida, como un horizonte de sentido transmoderno. Son experiencias con las que podemos vislumbrar distintas formas de potencia vital, como le explica la profesora Fabiola González en su trabajo Cantar desde el Sur, de la descolonización del canto al canto liberador, y que permiten la reapropiación del pasado como tiempo sagrado para encontrar una nueva temporalidad existencial opuesta a la lógica de la dominación. Tiempo sagrado entendido entonces como lo explica Glodel Mesilas. De hecho, cuando Chávez clama por el espíritu de la comuna y señala que el problema es cultural, no está refiriéndose a las políticas públicas ni a las medidas económicas o al marco jurídico, que para nosotros son parte de la noción cultura. Él está apelando a cierta espiritualidad y a esta especificidad la comenzamos a entender cargada de un contenido ético y estético, por lo que el espíritu de la comuna lo vamos a comenzar a trabajar como una ética y una estética comunitaria, es decir, como una ética y una estética de la vida. La estética la vamos a entender o la estamos entendiendo como la condición de posibilidad de la vida toda, desde la responsabilidad de velar por el bien común, asumiendo hasta las consecuencias indirectas producidas por nuestros actos. Es parte del diálogo que tiene Bautista con Hinkgelamer. Estética, vamos entendiéndola también como la cualidad de los seres vivientes para conocer y comunicar el sentido del mundo, implicando en esta experiencia a la totalidad de nuestra corporalidad. Es la experiencia de dar sentido a nuestra ética. Tal vez la permanente insistencia del pensamiento moderno por limitar esta cualidad de la estética, al estudio de las bellas artes, de fragmentarla, de aislarla, a un supuesto mundo de las ensoñaciones, y no aceptarla e incorporarla en el estudio del sentido, debería llamarnos la atención. Porque precisamente es en el sentido donde se ha arraigado la idea de raza, entre otras ideas, como categoría de análisis con la que la modernidad justifica el asesinato de millones de no blancos y blancas en todo el planeta. La batalla por dominar el sentido es sin duda, en pleno siglo XXI, más importante que nunca. El propio COVID-19 se nos ha presentado de tal modo que nuestro sentido ha sido dramáticamente transformado. Se hace evidente en el miedo, en el extrañamiento que se provoca en el contexto de esta llamada cultura transmedia, que produce sujetos transmediatizados como el producto más acabado de la sociedad moderna en su etapa de neoliberalismo decadente. Ya la realidad concreta importa menos que nada, pues el sentido se conforma, no a partir de la experiencia de la totalidad de nuestras corporalidades, sino a partir de la exposición saturada de una realidad aumentada sobre una parcialidad de nuestras corporalidades. El sujeto transmediatizado, con una parte de su corporalidad saturada y la otra atrofiada, se percibe como protagonista de esta realidad aumentada en virtud de su articulación con las comunidades virtuales de las redes sociales. Allí tranza contenidos, intercambia mercancías e incide en tendencias. Esta dinámica lo hace creer que efectivamente tiene poder para transformar una realidad que en última instancia es controlada de arriba hacia abajo por corporaciones que dejan efectivamente un cierto juego para que las y los transmediatizados sigan saturando y atrofiando la propia corporalidad, sigan reproduciendo su propia cultura transmedia como actual horizonte de sentido práctico de la sociedad moderna. Podríamos decir que la cultura transmedia es la actualización de la cultura pop, ambas inmersas en la llamada sociedad de la comunicación, como primer intento de superación de las culturas nacionales, entendiéndolas todas como proyectos burgueses de control ideológico. La idea de cultura nacional que se imponía en la primera mitad del siglo XX en el contexto latinoamericano intentaba diluir los ya debilitados lazos latinoamericanistas en nuestra región y al mismo tiempo intentaba eliminar las diversas expresiones y manifestaciones creadas por los pueblos al interno de nuestros países. Estas expresiones y manifestaciones denominadas folclore entonces y diversidad cultural hoy en el caso del Estado venezolano vendrían a ser parte de las prácticas culturales y estéticas de tradición popular comunitaria, es decir, la potencia popular que parte de la memoria y permite las transformaciones históricas que como colectivo hemos generado en tanto pueblo venezolano. El proyecto burgués entonces intentó aplanar aquel sentido comunitario vigente, sobre todo en zonas rurales y en las periferias de las ciudades. Esta cultura nacional promovía una identidad con conciencia social, es decir, burguesa. Un ser social civilizado y culto, cada vez más extraño a la tierra, cada vez más limitado para percibir y comunicarse a través de los sentidos, con otros seres vivos y con otras formas de existencia. Un ser social dominado por la ética de la ciudad moderna, es decir, incapaz de reconocer como válidos otros modos de vida y, por tanto, un ser que por su conciencia social estaba limitado para saber, conocer, sentir, pensar y hacer desde una perspectiva comunitaria. La cultura transmedia intenta ahora inhibir la conciencia social volviendo al individuo a un estadio de comunidad aparente, que es virtual y se decontextualiza en la comunidad de intereses particulares. En este caso, la conciencia social desvanecida da paso a una inconsciencia del propio yo. Esta inconsciencia del propio yo diluye las dinámicas corporativa, empresarial y político-participativa. Las mezcla para hacerlas éticamente compatibles, necesarias e imprescindiblemente ligadas en tiempos de decadencia. Esta acción de guerra sobre el sentido de las personas tiene como responsable a la industria cultural, pero en esta etapa de la modernidad neoliberal, esta industria logra presentar a los prosumidores, emprendedores y organizaciones no gubernamentales como comunidades capaces de subir o bajar el valor de franquicias de negocio y gobierno y, por tanto, responsables de la actual decadencia. Tanto la cuarentena como la nueva normalidad vigilada parecieran políticas dirigidas a dar un apretón de tuerca en la inconsciencia del propio yo de estos sujetos transmediatizados. La vigilancia rigurosa de la vida pública y privada pareciera ir tomando sentido en las narrativas. Una vez más, la ética del conquistador se sirve de la cualidad estética para llenarnos de miedos mediante el consumo de medicamentos, alimentos, imágenes, músicas, relatos, películas con contenidos específicos a tales fines. El norte global se prepara para la reconquista del sur global. El sentido es el lugar de los acontecimientos, mientras que la estética es la ruta para doblegar la totalidad de nuestras corporalidades. Claro que la realidad puede conmocionar a la inconsciencia del propio yo y sacar a la calle a miles de personas indignadas, como ocurre ahora mismo en los Estados Unidos, en reclamo por la importancia de la vida de hombres y mujeres afrodescendientes. Ciertamente que el asesinato institucionalizado de miles de personas históricamente racializadas puede traer en sí, es decir, reanimar al ser social. Sin embargo, y esto todavía está por verse, es muy probable que la conciencia social que ha provocado esta indignación no logre alcanzar la reivindicación demandada, porque no hay común unidad en la lucha. Hará falta conciencia comunitaria. Pero, ¿cómo recuperamos la conciencia comunitaria? Pregunta que le escuchamos recientemente al profesor Juan José Bautista en su conferencia Marx y la Transmodernidad, que se puede consultar en YouTube y que podemos dejar el enlace seguramente en el chat de las discusiones. Y entonces la pregunta, ¿por dónde comenzamos a buscarla? ¿Y desde dónde hacemos esta búsqueda? Nos interesó porque intuimos que este recorrido puede acercarnos a nuestra pregunta inicial, acercarnos al espíritu de la comuna, es decir, a una estética y estéticas comunitarias. Bautista en estas conferencias afirma, para los modernos lo económico es primero y es todo lo contrario, es lo espiritual. Esto se articula con el reclamo de Chávez. Las comunas no se ven por ningún lado, ni el espíritu de la comuna que es mucho más importante en este momento que la misma comuna. Lo espiritual, asegura Bautista citando a Marx, es el contenido de lo material. Ciertamente Marx en su ideología alemana afirma que las representaciones, los pensamientos, el comercio espiritual de los hombres, se presentan todavía aquí, como emanación directa de su comportamiento material. Pero lo hace criticando la ideología alemana, es decir, al ser humano de la modernidad occidental. Y tal vez, el error de los modernos ha sido aplicar este análisis a cualquier modo de vida, a cualquier sujeto, incluso al modo de vida comunitario de los pueblos distintos al europeo. Asumamos entonces que lo espiritual está primero que lo económico y por tanto el reclamo de Chávez era lógico. E intentemos asumir este concepto, lo espiritual, en tanto experiencia estética, es decir, a partir de la cualidad de comprender y comunicar simbólicamente el sentido de nuestro mundo. Mejor dicho, el sentido que se encuentra más allá de la razón moderna. Cualidad a través de la cual percibimos, intuimos, conocemos y comunicamos el sentido que está presupuesto por ciertos núcleos mítico-éticos. Ahora, debemos emprender distintas rutas para lograr el pasaje de la sociedad moderna a la comunidad transmoderna. Lo que para Bautista no es solo un cambio de paradigma, sino de civilización. Y en este sentido tendríamos que estar en disposición de asumir un proceso de depuración, que lo explica Bautista como el depurarnos de cualquier pretensión de dominio. Esto implica la producción de otro tipo de subjetividad, que ya lo comentaba el compañero Roberto Hernández en su participación en estos diálogos descoloniales hace ya algunos días. Ir hacia otra subjetividad, producir otro tipo de subjetividad. Pero primero hay que aclarar el lugar al que queremos llegar. Ciertamente, esta conciencia comunitaria, como superación de la conciencia social o burguesa producida por la modernidad occidental, debe tener una comunidad de asiento, pero no será la comunidad aparente de las redes sociales ni la comunidad de intereses particulares. Nuestros caminos existenciales nos deben ir acercando a otras nociones, como la de comunidad de parientes, que como lo explica Rafael Bautista, es un modo de relación que establece la propia existencia, que integra el mundo humano con todo aquello que le rodea y forma parte de ese mundo como comunidad. Agrega Rafael Bautista, citando a Grimaldo Rengifo, un mundo de equivalentes y donde la noción de persona es vivida como atributo de todo cuanto existe y no sólo adjudicable a los miembros de la comunidad humana. La palabra parientes es extensiva también a los cultivos, a la chácara. Diríamos en Venezuela que el CONUCO sería parte de nuestra comunidad de parientes o comunidad abierta. Ese pariente con el que criamos el sustento que nos permite reproducir la vida. CONUCO que todavía, en numerosas comunidades, es atendido de forma colectiva y colaborativa. Por su parte, Juan José Bautista habla de comunidades transmodernas, en virtud de que no nacieron con la modernidad, sino mucho antes que ella. Atravesaron toda la modernidad como dominadas, negadas, sometidas y subyugadas, pero sin haber sido destruidas del todo por esta modernidad occidental. Y además, como su historia no tiene antecedentes en la cultura occidental, su proyecto como forma de vida y cosmovisión tiende hacia algo distinto que la tradición moderna y occidental. Esta transmodernidad a la que nos referimos tiene ahora rostro amerindio. Así lo plantea Bautista, Juan José Bautista, en qué significa pensar desde América Latina. Sobre este particular queremos hacer notar el hábito de las comunidades del Oriente Venezolano de llamar primo o prima, incluso a personas recientemente conocidas, pero con las que se reconoce instantáneamente algún tipo de empatía. Igualmente, hacia los llanos, los estados llaneros, el uso de la palabra pariente asume esta forma de reconocimiento pleno del carácter de sujeto equivalente. Así que esta práctica cultural sigue vigente en nuestras comunidades, dejando entrever que efectivamente la modernidad no ha podido erradicar del todo ciertos elementos constitutivos de nuestras éticas comunitarias. Ambos autores, Rafael Bautista y Juan José Bautista, advierten que la comunidad es creación constante. Podríamos decir que con este acto de creación el sujeto comunitario produce una serie de sentidos que le permiten pertenecer, arraigarse y ser empático con sus equivalentes. Se comprende parte de la naturaleza, con ella logra multiplicar la vida en los planos material y espiritual. La vida se ubica en el lugar de lo sagrado y la celebra con mitos y ritos por los momentos de nacer, morir, comer, enfermarse, sanar, amar, aprender, enseñar. Este ser humano y humana fundamentalmente es sujeto porque literalmente está sujeto a la vida y no al mercado, el capital y el dinero. En el sentido que lo explica Bautista en un texto titulado Hacia la reconstitución del ser humano como sujeto. Juan José Bautista. Entonces, si para la sociedad moderna el ser humano es tal en tanto propietario, para la comunidad transmoderna el sujeto es cuando produce para la vida. Son éticas con las que construimos mundos distintos. De este modo, lo primero que tenemos que hacer es producir una nueva subjetividad. Nos explica Juan José Bautista. Y con este objetivo tenemos que llegar a la determinación que nos permita producir una nueva totalidad que para Bautista es la totalidad andino-amazónica. Para Bautista toda esta transformación comienza en lo cotidiano, pero en una cotidianidad que tiene que basarse en creencias verdaderas que nos permitan recuperar la posibilidad de percibir con otros sentidos, con respeto por la vida, reuniéndonos para servirnos y celebrar el sentido sagrado que debe tener la vida. La idea de ser humano que está contenida en los pueblos originarios es que somos sagrados. Y continúa Bautista. Para Marx esto se traduce en que el ser humano es el ser supremo del ser humano. Para la modernidad el ser humano es egoísta por naturaleza. Todo lo hace por interés. Es pecador y por tanto el mal es condición natural del ser humano. Esta falsa creencia se ha apoderado de nosotros. Ir más allá de la modernidad en este pasaje existencial implica dejar de creer en las falsas creencias para que el sentido sagrado de la vida nos permita comprender que si la tierra es sagrada si la pacha es sagrada todo lo que brota de ella es sagrado y si nosotros cultivamos aquello que brota de la pacha aquello que brota de la tierra y lo consumimos entonces nosotros también somos sagrados. Así para Bautista la determinación simple que nos va a permitir hacer este pasaje porque nos va a permitir comenzar a pensar otra totalidad concreta más allá de la modernidad occidental otra forma de vivir más allá de la sociedad moderna es el alimento en origen toda forma de vida dice Bautista ha comenzado con un tipo de alimento donde está contenida la cosmovisión el ser humano enfatiza Bautista es lo que come porque en el alimento está contenida la cultura si me alimento desde el punto de vista capitalista voy a reproducir a la modernidad la voy a realizar reproduzco la explotación que está contenida en el alimento el consumo de comida industrializada por ejemplo llena el estómago pero no nutre me enferma pero si lo que consumo es sagrado que se deduce de mi consumo y sigue preguntándose Bautista como como es decir con que conciencia o con que tipo de conciencia como partir del alimento como determinación simple nos está permitiendo profundizar la búsqueda que venimos haciendo en el campo de las músicas de tradición popular comunitaria pues intentamos comprender lo que está presupuesto a la creación de estas músicas sin limitarnos al análisis del fenómeno musical y a los problemas relacionados con el estudio de la teoría de la música para nosotros el consumo del alimento de tradición ancestral como lo llama Bautista producido con intencionalidad sagrada producido para la vida y no como mercancía se encuentra en el mismo nivel del consumo de las músicas producidas a partir de la tradición popular comunitaria solo que son consumos que nutren nuestra espiritualidad y materialidad por distintos y análogos sentidos claro entendiendo que el alimento es la determinación simple pero acaso no cantamos al sembrar cosechar y cocinar acaso no son nuestras celebraciones más importantes los encuentros para comer beber cantar y bailar comenzamos a descubrir tres caminos existenciales para avanzar hacia la comunidad transmoderna caminos existenciales que están necesariamente imbricados y que no vamos a comentar por separado pues su interrelación es vital y no deberíamos entender unos sin los otros y aunque no tienen orden de aparición establecido por ahora los presento de esta forma comer sembrar y cantar qué sería de los andinos sin la papa se pregunta bautista y nosotros podríamos preguntarnos ciertamente por la papa también pero igualmente por el maíz por la yuca y por los frijoles como alimentos de nuestras ancestralidades que se encuentran hoy en total vigencia y dando una batalla feroz en contra de la agroindustria moderna y capitalista que viene haciendo grandes esfuerzos por erradicar de nuestros alimentos sagrados el poder de multiplicar la vida puesto que la modificación genética y la imposición de los paquetes tecnológicos como única forma válida para obtener cosechas supuestamente eficientes es la política de exterminio de nuestras semillas nativas es una lucha larga la emprendida por las y los campesinos de los andes venezolanos con el objeto de salvaguardar la semilla de la papa nativa las tradiciones y los saberes relacionados con su cultivo ya nos adelantó con interesantes aportes la compañera Lixia Romero durante su intervención en estos diálogos descoloniales cuántas veces debieron esconderla para que no fuera quemada cuántas veces prefirieron no sembrarla para resguardarla 500 años de resistencia y aún nuestra papa nativa tiene a mujeres y hombres que la protegen y multiplican no habrían podido estas mujeres y hombres vender su conocimiento y contribuir con el exterminio de la papa nativa en los andes venezolanos persiguiendo intereses particulares no es acaso esta una lucha espiritual ciertamente lo es porque a estas alturas estas mujeres y hombres conscientes del sentido sagrado de la vida de los alimentos y de nuestras semillas nativas desarrollan esfuerzos incluso incluso por reconstituirle a la papa transgénica su potencia vital para hacer de ella una semilla viva de lograrlo estaríamos presenciando como la comunidad transmoderna logra restablecer la vida en los parientes mutilados por la sociedad moderna este sería un acto de depuración de aquella pretensión de dominio instaurada por la modernidad en nuestras subjetividades caso similar ocurre con el maíz de que las y los venezolanos producimos las arepas y cachapas entre muchos otros preparados la batalla de los movimientos campesinos en contra de la semilla transgénica está hoy todavía vigente comunidades indígenas como la del valle de guanape han logrado preservar su semilla y esta está siendo compartida con comunidades campesinas de otras regiones venezolanas que la producen como acto de soberanía ante la imposición del proyecto agroindustrial es un maíz con alto rendimiento por esta área y que no necesita de los agroquímicos impuestos en los paquetes tecnológicos del mismo modo el pueblo pumé en la región llanera sigue cultivando el pumé fue un maíz que en un ciclo de dos meses produce mazorcas multicolor es un maíz que forma parte de su base alimentaria pero que además tiene un alto valor de intercambio entre las comunidades pumé y es centro de actividades lúdicas como el pujé o careá o juego de las semillas del maíz en el que las mujeres más jóvenes lo clasifican así como el bototo cocarea que consiste en no dejar caer al piso una bola producida con las hojas de la mazorca la enorme diversidad de frijoles nativos más aquellos traídos por los conquistadores y los aportados por las y los africanos se encuentran hoy también en nuestros territorios en batalla por la sobrevivencia a la agresión transgénica la yuca y el okumo tubérculos nativos y el ñame de origen africano siguen siendo parte fundamental de la alimentación de las comunidades campesinas y en los momentos más difíciles de la guerra que está sufriendo el pueblo venezolano ahora han sido los alimentos que nos han permitido mantenernos con vida incluso a los habitantes de las ciudades es de hacer notar que la producción de estos tubérculos por estar fundamentalmente en manos de comunidades campesinas y no de agroindustriales garantizó nuestro consumo en momentos en los que no se conseguía ni arroz ni maíz escondido por la cúpula agroindustrial entonces tomar conciencia de cuáles son los alimentos constitutivos de nuestra ancestralidad y consumirlos con esta autoconciencia es para nosotros una ruta que nos permite comenzar a producir una nueva subjetividad con la cual ir reconstruyendo nuestra conciencia comunitaria y produciendo nuevas al mismo tiempo que vamos recuperando ancestrales formas de relación y mediación ciertamente que la incorporación de otros alimentos se hace imprescindible para realizar una alimentación sana sustentable y perdurable y es en este sentido hacia donde comienzan a generarse preguntas con las cuales desarrollar un método para estos caminos existenciales ¿qué arroz y cómo lo voy a consumir? ¿cuál trigo y cómo lo preparo para que me dé vida? del mismo modo tendríamos que comenzar a preguntarnos ¿cómo criamos y alimentamos a los animales para el consumo humano? en este sentido la crianza de la semilla y de los animales para nuestro consumo tendría que formar parte de este pasaje de la sociedad moderna a la comunidad transmoderna asumir conciencia del servicio que ofrecen estos seres vivientes para la multiplicación de la vida humana es parte de la nueva subjetividad que debemos producir y esto realmente representa un profundo reto sobre todo para quienes habitamos en ciudades y hemos perdido parcial o totalmente los saberes y haceres de la tierra valga recordar el lema de un grupo de campesinos del estado apuro en el marco de la actual guerra en contra del latifundio ocupar producir y consumir para dar sentido a la necesidad de consumir lo producido por nosotras y nosotros mismos haciéndonos de los espacios necesarios para ello el propio Chávez propuso la agricultura urbana como política orientada a dedicar espacios ociosos dentro de las ciudades y pueblos para emprender pequeños proyectos de agricultura que permitieran las que le permitieran a las y los participantes tener la experiencia del conuco y autoabastecerse de algunos rubos la interpretamos como una política para sensibilizar sobre la necesidad real y contundente de producir nuestros propios alimentos es decir una política implicada en la lucha por una espiritualidad otra por una espiritualidad comunitaria la resistencia de estos proyectos agrourbanos y también de los proyectos de comunidades agrícolas en predios recuperados al latifundio en revolución es parte de una gran batalla del pueblo en contra de esa conciencia social con que la burguesía defiende su privilegio de controlar nuestro alimento y nuestras formas de consumo las y los compañeros que se encuentran defendiendo estos espacios en reiteradas ocasiones deben enfrentarse no solo al expropietario sino a las instituciones del estado que siguen funcionando a favor del capital sin embargo la tradición popular comunitaria aunque oculta y dispersa comienza a emerger y ganar espacios importantes favoreciendo la autoconciencia de las comunidades campesinas como las verdaderas responsables de la alimentación de las inmensas mayorías la lucha es primero espiritual después política y luego económica pero para los modernos lo espiritual no existe nos recuerda bautista la y el sujeto comunitario si están conscientes de la lucha espiritual y por tanto preservan las prácticas culturales que les permiten multiplicar la vida hasta convertirlas en tradiciones y saberes tal y como ocurre con las músicas de tradición popular comunitaria que son preservadas con tal rigor que ciertamente podrían ser interpretadas como documentos históricos que narran los sonidos y los ritmos de tiempos pasados pero estas músicas narran también los conocimientos inherentes a la construcción de los instrumentos las relaciones entre las y los distintos participantes en el hecho musical y narran igualmente la conciencia que tiene el sujeto comunitario de la función pedagógico trascendental de estas músicas en su entorno puesto que hay tanto un uso de la memoria consciente en tanto herramienta para la preservación de las músicas comunitarias históricas como una oralidad viva en tanto práctica de transmisión de los saberes musicales comunitarios lo que tiene como resultado estas músicas comunitarias históricas vigentes se hace necesario sin duda trabajar en una serie de conceptos y categorías que nos ayuden a superar la banalización de la creación musical para entenderla más allá del decorado de la fiesta más allá del acto cultural y más allá del cierre del acto político para así lograr entonces comenzar a percibirla como una herramienta poderosa para conocer las distintas realidades que habitamos desde esta perspectiva nos referimos como música popular a las que mantienen la cualidad de explicar el mundo de la comunidad transmoderna esa cualidad se proyecta con mayor intensidad y profundidad desde las músicas populares producidas existencialmente en los entornos comunitarios de acuerdo a las necesidades concretas de la comunidad entendiendo el tiempo sagrado como ejercicio de la memoria que hacemos los pueblos para reexistir tanto en nuestra cotidianidad como en las celebraciones contenidas en nuestros ritos estas músicas aparecen como una ruptura del tiempo profano y de su linealidad moderna para permitirnos la reapropiación de un pasado en tiempo presente y esto lo podemos ver en las maestras y maestros conscientes de esta función pedagógica trascendental de las músicas de tradición popular comunitaria pero también lo estamos viendo en jóvenes conectados con los procesos de memoria consciente y oralidad viva quienes junto a sus maestros y maestras participan en las fiestas populares que ponen en vigencia a estas músicas comunitarias históricas así como durante la colonia el pueblo esclavizado y en servidumbre infringió las prohibiciones para recrear su tiempo sagrado apelando a su memoria su oralidad y a su música histórica el sujeto comunitario en pleno siglo XXI con conciencia subjetiva de su función histórico revolucionaria sea propia de su pasado originario en tiempo sagrado apelando a las músicas aprendidas por la oralidad recuperando la memoria como demostración de ruptura con los mecanismos de dominación de la colonialidad vigente el cantar ha sido una actividad central para explicar el mundo de la comunidad transmoderna en el caso de los pueblos amazónicos la palabra cantada tiene mayor prestigio y desempeña una función pedagógico trascendental al narrar la historia del pueblo generar sentido de lo común y sanar enfermedades desde el poder de la espiritualidad colectiva no es un cantar para la distracción sino para la concentración es un cantar que empodera para la creación para la vida es un cantar como en el caso del pueblo pumé que permite la conexión entre el mundo de las y los humanos dioses espíritus y muertos es un cantar que como para el pueblo shipibo puede ser tejido en mantas o pintado en vasijas o en el propio cuerpo de la persona a la que le canta a la que se le canta para restablecer su armonía cuando una mujer dagara en burkinafaso decide tener una hija o hijo se retira bajo un árbol hasta escuchar la canción del niño o niña que quieren hacer luego de escucharla la enseña al hombre que será el padre y haciendo el amor cantan la canción invitando al niño o a la niña a venir cuando la madre está embarazada enseña la canción a la hija o hijo que espera y a la comunidad toda con quienes le cantará la canción el día de su nacimiento a lo largo de la vida esta canción acompañará a esta mujer y a este hombre en los momentos felices y difíciles a manera de honrar su vida el cantar entonces es reconocido por las comunidades transmodernas como alimento indispensable en la producción de la conciencia comunitaria para nosotros se hace evidente su trascendente incidencia tanto en nuestras materialidades como en nuestras espiritualidades por lo que entendemos que tal y como es alimento para la conciencia comunitaria lo puede ser también para la conciencia social insistimos conciencia burguesa de la modernidad occidental esta posibilidad de contenido ambivalente implica una necesaria pregunta ¿qué cantamos cuando estamos cantando lo que cantamos? pregunta que se hace la profesora Fabiola González en el texto que ya citamos anteriormente ¿no? y que es una pregunta que parte de una pregunta de Juan José Bautista ¿qué pensamos cuando pensamos lo que pensamos? y que a su vez forma parte de un diálogo de Juan José Bautista con Semmelmann un pensar que piensa lo que piensa cuando está pensando la realidad así que esta pregunta ¿qué cantamos cuando estamos cantando lo que cantamos? es una pregunta que podemos aplicar a nuestros otros caminos existenciales también ¿qué comemos cuando estamos comiendo lo que comemos? ¿y qué sembramos cuando estamos sembrando lo que sembramos? con la pregunta podemos comenzar a ver que en cualquiera de estos caminos existenciales hay una subjetividad dada y una subjetividad que se incorpora en el acto mismo de comer sembrar y cantar cuando esto lo hacemos con un sentido sagrado ponemos como lo explica la profesora Fabiola González ponemos todo nuestro cuerpo con sus tiempos profano y sagrado con la comunidad de parientes que lo abarca y abraza sus historias recientes y ancestrales con sus modos de hacer y de decir de crear lo propio y todo aquello que le es inmanente para seguir reproduciendo la vida condición esencial para nuestra existencia se presenta ahora con más claridad que el espíritu de la comuna reclamado por Chávez implica pensar la condición de posibilidad desde la vida concreta en el presente con un sentido de responsabilidad que parta de la racionalidad de la vida para interpelar a la modernidad y transformar las condiciones de explotación implica del mismo modo encontrarnos en los territorios como invitaba la compañera Karina Ochoa hace unos días en su participación en estos diálogos descoloniales encontrarnos en los territorios para compartir y articular los distintos caminos existenciales con los que venimos depurando de nuestras subjetividades aquella pretensión de dominio instaurada por el capitalismo como estética de la modernidad estos caminos existenciales en los que nos caemos y levantamos a diario nos deben permitir reconstituir el contenido de humanidad que nos ha arrancado la modernidad con el objetivo de secuestrar nuestra posibilidad de percibir más allá de la propia razón moderna experimentar otros modos de multiplicar la vida más allá de las lógicas impuestas por el neoliberalismo decadente el pasaje el pasaje de la sociedad moderna hacia la comunidad transmoderna no se realizará dejando vigente al capitalismo la toma de conciencia comunitaria como superación de la conciencia social está representando un inmenso esfuerzo en el que los pueblos estamos ofrendando la vida misma como homenaje a las luchas de nuestras y nuestros ancestros y como ofrenda para las luchas que tendrán que dar nuestras hijas e hijos es una batalla espiritual que no podemos seguir postergando es una batalla espiritual que nos combina a creer pensar y hacer desde nuestras propias tradiciones conectados a estas desde nuestro presente y aprendiendo la verdadera dimensión de la esperanza pues no estamos con las manos vacías hay comunidades urbanas intentando avanzar con proyectos de siembra hay comunidades campesinas defendiendo el territorio de terratenientes y dando la batalla en contra de los paquetes tecnológicos hay experiencias de comunidades urbanas y rurales para emprender otras formas de mercado e intercambio y hay colectivos de cantoras y cantores intentando articularse espacios productivos y formativos agroalimentarios tanto en zonas rurales como urbanas la comunidad transmoderna implica entonces articularnos en el territorio de forma existencial implica éticas en las que las y los sujetos comunitarios asuman el comer el sembrar y el cantar su alimento como acto cotidiano para armonizar con la tierra implica estéticas que constituyan a estas y estos sujetos como mujeres y hombres sagrados y den sentido sagrado a la vida toda implica comenzar a creer y a criar relaciones entre equivalentes parientes primos con todo cuanto nos rodea es la batalla espiritual impostergable para una revolución que intente la transformación radical de la realidad con esta idea cerramos entonces nuestra presentación agradeciendo la paciencia presentando excusas por las dificultades técnicas de un video que ha tenido que ser editado en varias partes por temas de memoria etcétera pero bueno con la intencionalidad de participar afectivamente amorosamente en estos encuentros y abrir digamos un debate sobre estas reflexiones que estamos compartiendo y que son producto de discusiones previas de construcción colectiva y que narran de alguna manera esta autoconciencia que estamos construyendo en la necesidad de avanzar hacia otros espacios y de articularnos de manera distinta bueno vamos a la a la discusión invito a la discusión entonces en el chat y quedamos a disposición para comentar y responder lo que tengan a bien compartir un gran saludo un abrazo solidario